La señora Vazeselga se equivocó en sus declaraciones, pero como sabia mujer que es, la rectificó. Pero que luego venga una pandilla de bufones con poca gracia a hacer una campaña, como se ha hecho, yo creo que pasan todas las líneas. Hemos visto como Don Pirolo y su circo han lanzado un auténtico linchamento contra Pilar Vazeselga y contra la cadena. Creo que no es justo que se digan cosas que se han dicho de ella en las redes sociales. Y además, lo que no vamos a aceptar son lecciones de tipos tiparracos que decían cosas como esta. Vamos a ver el siguiente vídeo y concretamente como, por ejemplo, nuestro querido Risto Mejide decía que hay que denunciar estas barbaridades. Y se ponía así, tan pistonudo. Escúchenle lo que decía Risto Mejide respecto a las declaraciones, a las fastas declaraciones, en este caso, de Pilar Vazeselga. Escúchenle. O sea, es triste, es muy triste que este tipo de declaraciones acaben salpicando absurdamente todos los medios, incluido este, yo no me voy a excusar. Pero es que hay que denunciar que esta gente siga diciendo estas barbaridades. Se puede atacar a alguien por sus decisiones, por su política, por su acción de gobierno y es perfectamente lícito y es hasta sano. Ahora bien, decir esta barbaridad que se ha dicho sobre la persona que además no es ni siquiera el presidente de gobierno, es su mujer. En fin, me parece algo inaceptable, absolutamente inaceptable. Fijaos, pero lo más inaceptable de todo es que yo estoy aquí sacando pecho que tenemos a dos exministros, pero es que no siempre hemos tenido tan buen gusto eligiendo a la gente que se sienta en esta mesa. Porque la última persona que haya fundido esta teoría difamatoria, absolutamente inaceptable, pasó precisamente por este programa. ¿Cómo? Sí. Se llama... La verdad que es increíble este señor, o sea, si Pilar Baselga va a su programa, no son ultras. Ahora, si viene a nuestra televisión, la televisión es ultra. Este tipo dice que es inaceptable. Que yo sepa, Pilar Baselga no ha matado a nadie. No ha matado a nadie. Pero que tú des lecciones de lo que es aceptable o no aceptable en los medios de comunicación, después de lo que dijiste cuando el coronavirus, amigos. Es que hay que refrescar la memoria. Vamos a escucharle lo que decía este señor sobre el coronavirus. Bueno, ayer denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. Si estáis en peligro. Si estáis en peligro es el mojo. No hay que nos hemos protegido. No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. Lo que pasa es que hoy hemos conocido esta última hora. Se confirman los tres casos de coronavirus en Barcelona, Valencia y Madrid. ¡Vamos a morir todos los que estáis viendo esto! Probablemente ya estéis muertos. Insisto, no seamos alarmistas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es un fake. ¿Cómo? ¿Es un fake? Yo estoy tranquilo porque Girauta ha sobrevivido a Ciudadanos y el coronavirus se lo pasa por los huevos. Digo, no sé. Yo tenía mucho, mucho miedo de infectarme. Menos mal que este super virus se frena con estas mascarillas de un euro. Ahora me siento muy seguro. Bueno, ya os lo dijimos ayer, no hay que ser alarmistas, Marta. Sí, nosotros estamos de broma, pero esto no dista mucho de la realidad. El tratamiento informativo del coronavirus es apocalíptico y ya está empezando a calar en la población. Fíjese lo que decían este tipo, que es inaceptable lo que decía la señora Pilar Gabaselga, es inaceptable. Por supuesto que es inaceptable, pero es inaceptable que tú, que tú des lecciones a nadie. Que tú, que eres un manteco, digas esas barbaridades sobre esta señora y sobre esta cadena. Porque hay que recordarte que después de decir que esta noticia era un fake, han muerto 115.000 personas por coronavirus. Y amigos, el circo de Don Pirolo seguía y sus payasos, pues lógicamente, seguían diciendo de las suyas. Porque lo cierto, lo cierto, que Pilar Gabaselga será lo que sea. Yo lo que ha dicho nunca lo compartiré y además no hay pruebas en mi opinión de esas palabras. Y por eso se arrepintió. Pero, por ejemplo, Pilar Gabaselga no es un personaje que quiera destruir España. No es un personaje que apoya a golpistas. Y personajes así, en esta cadena no hay. Sin embargo, miren esta noticia, amigos, miren esta noticia. La última arrestada recurre a la golpista de Rahola para intentar salvar su programa linchando a Inda. O sea, ¿cómo vas a dar tus lecciones de nada? Manteco, que eres un manteco legañoso. ¿Cómo vas a dar lecciones de nada? Cuando llevas a gente que quede destruir la nación. Pero sigamos, amigos, porque es que, claro, en esta película que se ha ido montando este señor, pues ahora ya llegamos a una notería conspirativa. Porque va a parecer que ahora que Pilar Gabaselga es yo soros. Escuchen, escuchen a Mariló Fernández. Además, una teoría negacionista de extrema derecha cuestiona la sexualidad de Begoña Gómez, de la esposa de Los Sánchez. No, es que esto ya... Esto es delirante. Es delirante, absolutamente delirante. Y además le acusa de tener vínculos con el narcotráfico marroquí. Así que tanto Macarena Olona como Irene Montero han mostrado su repulsa hasta estas descalificaciones. Bueno, porque ya empiezan, amigos, ya ahora desencuencias que es una conspiración negacionista a nivel mundial. ¿Quién lo ha visto y que le ve a Mariló? Mariló, ¿te acuerdas cuando te decían estos que ahora defiendes que querían azotarte hasta sangrar? No se montó tanto lío como estas desgraciadas palabras. Pero vamos a seguir, amigos, vamos a seguir, porque ¿se acuerdan de Ábalos? Sí, este tipo que dice que dejó entrar a Delsi y sus 40 maletas. Pues atención, que llega a decir, la burra la siguiente, que por personas como Pilar Baselga, pues se puede acabar la democracia. Escúchenlo. Así es que no banalicemos. Esto se carga la democracia, pero sobre todo es lo que se carga, la convivencia. Yo soy un defensor del civismo y de la buena educación y de las normas de cortesía. Alguno podría decir, eso todo es formalismo. No, eso es lo que nos hace posible convivir y encima convivir con felicidad. Si nos desprovemos de todas estas normas de cortesía, de la buena educación, del buen trato, esto no vale la pena vivir así. Y efectivamente, todo eso no es sino poner los elementos necesarios para que otro tipo de violencia más conocida, como es la física, pueda surgir por cualquier inconsciente que no es inteligente, como decías antes. Es increíble que este tipo, que representa un gobierno, que ha pactado con terroristas, que ha pactado con golpistas, que tendrá que dar muchas explicaciones de sus viajes a Venezuela y sus relaciones con Venezuela. Muchísimas explicaciones que todavía no le han dado. Que fue el mismo que dejó de entrar a Delsi Rodríguez, con esas de forma ilegal a España, incumpliendo el mandato de la Unión Europea. Que todavía no ha explicado que había en esas 40 maletas. Explícalo a Ábalos. Que este diga ahora que porque una señora como Pilato de Serga haya dicho lo que ha dicho de forma errónea, se pone en peligro la democracia. Esto es de Aurora, Moreal. Pero el circo de Don Pirolo y sus payasos, pues lógicamente, seguían para adelante, amigos. Porque, como hemos dicho, ahora Pilato de Serga, pues forma parte de una conspiración internacional. Y escuchen, a un pobre muchacho que sale, que al parecer le gustan mucho los garbanzos, pues ya mezclamos aquí todo esto de un simple tuit. Y aquí hay una conspiración mundial para atacar a la señora de Pedro Sánchez. Escúchenlo. En Francia es el gran rival de los grupos conspiranoicos. ¿Quién está detrás de estos bulos? ¿Quién los financia, como decía Ábalos? Originalmente, muchos de estos bulos nacen en ambientes de la conspiración. Se mueven allí y originalmente son inocuos. Por ejemplo, los primeros vídeos que tenemos en el caso de Begoña son de 2018 o 2017. Se mueven en pequeños blogs sin relevancia. Y luego, más adelante, empiezan a ser utilizados por los partidos de extrema derecha. Siempre un poco en la marginalidad. Es muy llamativo, por ejemplo, si vemos cómo funcionan en Twitter, cuando estos bulos se lanzan, luego son renteados por miles de cuentas automatizadas que comparten el bulo. Es decir, aquí hay alguien con mucho dinero compartiendo todas estas mentiras, ¿no? Exactamente, exactamente, querido Manteco. Hay mucha gente con mucho dinero que comparte estas mentiras. Exactamente. Porque la verdad que no ha sido ninguna organización conspiranoica a nivel mundial. No, 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 no. No ha sido la ultraderecha ni la derecha la que ha cogido este corte y lo ha hecho viral. Y lo ha hecho que se introduzca en todos los periódicos. Pues no, 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 no. Porque tenemos las pruebas. Pero bueno, está lo mismo. Aquí montamos una historia con otra, vamos mezclando y montamos aquí un lío para que nadie hable de lo que tenga que hablar. Que era de la señora Montero, de su ley y de cómo están saliendo los violadores a la calle y tampoco hablemos del gobierno Sánchez. Porque todo esto, todo esto ha sido la gente de Montero que la ha sacado para tapar, para tapar esa ley nefasta de la amiga del señor Iglesias. Y aquí tenemos las pruebas. Miren lo que dice este tuit. Se lo leemos, es artefacha, presume directamente del haber hecho el corte. Dice la gente que nos ve, ninguno había dicho ni mu. Encantado sabiendo que es un bulo, cuando no creyéndoselo, a pie juntillas. Y si no saco yo, esto no pasa nada. Un tío tuiteando en pijama ha hecho tamblear una televisión entera de ultraderecha. ¡Ojo! Sí, está, amigos, los cimientos del SES están tambleando por este hombre. Hoy me voy a la cama, hoy me voy a la cama, me han cortado el tuit, pero se va a la cama contento, ahí lo tenemos, con una sonrisa. Pues muy bien, muy bien artefacha. Pero luego este tipo, amigos, este tipo es el que le pasa la información, es el que le pasa la información a Ignasi Guardaz. ¿Inazi Guardaz quién es? Pues un miembro, un tipo que formaba parte del partido tan corrupto que dirigía el señor Puyol, que era como hija de Ciudad de Unión, y que luego se convirtió en director general de cine con el señor Zapatero. Vamos a ver el tuit de Ignasi Guardaz. Ahí lo tenemos, ahí verán, es este señor el que lo lanza, y ahí tenemos el millón de reproducciones, y donde se crea, pues una cuestión de Estado por unas desgraciadas declaraciones de la señora Pilar Baselga. Que, por supuesto, aquí nadie las comparte, todo lo contrario, en ningún momento compartimos nada de eso. Pero, aquí no estaba diciendo él, al chico este que le gustan tanto los garbanzos, no estaba diciendo que esto había sido, hay mucho dinero detrás, y que habían sido Vox los que habían retuiteado la noticia. No, amigos, ha sido la propia izquierda. De hecho, de hecho, aquí tenemos un tuit de Liberal en Furreñara, que lo dice directamente, dice, que prácticamente ninguno de vosotros habríais oído nunca hablar de Pilar Baselga, y algunos de Distrito TV, antes de que este vídeo fuera difundido por los altavoces mediáticos de la extrema izquierda para distraer la atención de los bailadores que Irene Montero está sacando a la calle. Y esa es la realidad, amigos, desde aquí. Bravo a la extrema izquierda, bravo a los altavoces mediáticos, pues, ¿cómo son capaces de tapar el escándalo del siglo? ¿Cómo son capaces de tapar que están saliendo decenas de violadores a la calle por una ley infecta que ha hecho la señora Irene Montero? Y desde aquí, amigos, desde aquí, me gustaría, porque no todos los medios de izquierda, fíjense que yo los he criticado, ¿eh? Se han comportado mal. Ha habido periodistas, todavía hay periodistas. Por ejemplo, Manuel Viejo en El País, pues, por lo menos, llamó a esta cadena para pedir la opinión y para, por lo menos, tener en cuenta el comunicado que se hizo. También el diario .es, del señor Escolar, que aquí le hemos dicho de todo, pues, también publicaron el comunicado. El resto era lo mismo. El resto era tirar mentira, linchar, sobre todo, a la señora Baselga, de paso decir que si somos insultas o dejamos de ser, y, más o menos, decir que esto es una conspiración mundial, amigos, una conspiración mundial, pues, preparada por no sé quién. Pobre Pilar Baselga, amigos, que ha recibido insultos de todos los tipos y le han hecho un linchamiento que yo creo que no se merecía. Equivocada estuvo, metió la pata, pero también, a diferencia de estos bufones legañosos, a diferencia de estos bufones legañosos, ella pidió perdón porque se había equivocado. A ver si aprendéis, a ver si aprendéis, don Pirolo y vuestro círculo. Y las lecciones, las lecciones para vosotros, para vosotros. Pero a nosotros, vosotros, no nos dais ninguna lección. Y recuerden, amigos, que no les engañen los bufones legañosos, porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. ¡Gracias! ¡Gracias!